Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, Estructura de Datos. Es una asignatura de especialidad, de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática, que se ubica en el tercer ciclo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar las competencias Solución de Problemas de Ingeniería, en el nivel 1, y Trabajo en Equipo, en el nivel 2. Tiene como requisito a técnicas de programación, por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten manejar conceptos fundamentales de estructuras de datos estáticas y dinámicas, para aplicarlos en la elaboración de un programa. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, Estructuras de Datos Estáticos, ERAS, Clasificación Tipos de Datos, TDA, Estructura de Datos, Estáticas y Dinámicas, Array Unidimensional y Array Bidimensional, Algoritmos de Actualización, de Búsqueda y de Ordenación, Estructuras de Datos Estáticos, Cadena de Caracteres, Operaciones de Cadena de Caracteres, Punteros y Referencias, Estructuras de Datos Dinámicas Lineales, Listas, Colas y Pilas, Algoritmos de Actualización, de Búsqueda y Ordenación, Tablas de Dispersión, Colecciones, EPA Stream, Estructuras de Datos Dinámicas no Lineales, Árboles, Árboles Binarios de Búsqueda, Grafos, Archivos. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar programas en un nivel inicial a partir de las estructuras de datos, logrando identificar las operaciones de actualización, búsqueda e inserción, que usará en un lenguaje de programación, considerando el trabajo en equipo. Te damos la bienvenida una vez más al curso Estructura de Datos y a la Universidad Continental.